Mi querida Ale, ya están aquí, aquí estoy con Cecilia, vean nada más. Y es que señora, si usted o alguien de su familia, pues se siente desanimado o sin ganas de hacer cosas, no se preocupe. Como yo. Así como el papirrín aquí, pero no, no, no. Hoy le vamos a platicar sobre una terapia de insistencia emocional con perros. Y precisamente para hablarnos está con nosotros aquí Elizabeth Estrella y Roberto Martínez, nuestros amigos conductores de Heraldo. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Oye, pero si está triste el papirrín. Sí. Estás triste, papi, ¿por qué? Vámonos a tomar un café ahorita que terminemos. Voy a estar más triste porque nos va a costar dinero. Mujilleros, que sea triste. Pero para que no estén tristes ninguno de los dos, traemos un perro de terapia que te pueda ayudar con esa tristeza. ¿Qué onda con este perro de terapia? A ver, platica. Mira, ella es Wendy. Es un perro entrenado para dar terapia, para dar apoyo emocional. Si tiene una persona ansiedad o sufre de ansiedad, el perro puede hacer ese apoyo emocional que necesita la persona. Son perros entrenados y seleccionados para hacer este tipo de terapia, este tipo de apoyo. ¿Cómo te apoya? ¿Qué hace el perrito? Se acerca a ti. Es muchísimo. Ahorita, ¿viste que me dio la patita? Sí. Es una de las funciones que él hace. Ok, siente que estás deprimido, que estás llorando y él se va a acercar y te va a lamer, te va a pedir la patita. Son cosas muy sencillas, pero que los niños, las personas que están pasando por esta circunstancia, lo reciben muy bien. A lo mejor dice, te hace sentir el perro, que oye, yo estoy contigo, yo te necesito, yo, ¿verdad? Yo soy tu compañía. Wendy es como que la superestrella en perro de terapia, porque le ayuda a niños, le ayuda a adolescentes. Por ejemplo, su maestra nos decía que a niños que no les gusta leer, Wendy se sienta y se pone muy atenta. Pero si el niño deja de leer, le voltea y le dice, oye, síguele, vamos a seguir leyendo. Para personas de la tercera edad, por ejemplo, les ayuda mucho a movimientos psicomotrices, ¿no? Aviéntame la pelota, ahora súbela, ahora bájala, para que tengan esa terapia física. Para que se estén activando ellos, que no estén todo el tiempo sentados, un perro le sirve perfecto para que puedan jugar con él. Oye, Robert, también sabemos que los perros, por ejemplo, absorben las energías de los dueños, de los humanos, ¿no? Si tú estás bien, el perro seguramente va a estar bien. Pero, ¿qué pasa cuando uno está mal? ¿Cómo es que entrenan a estos chiquitines precisamente para que no se contaminen? Y al contrario, cambian tu energía. Pues es que lleva todo un proceso de entrenamiento, porque no cualquiera puede decir que es un perro de terapia, no. Ellos llevan un entrenamiento para que cuando ellos empiecen a sentir... Ceci también es de terapia, ¿verdad? Es de terapia. Sí, claro, ella está en proceso de certificación. Él ya está certificado, Wendy ya está certificada. Ella no, pero ¿qué le gusta a Cecilia? Pues le gusta que la papaches, que la pones, que la mimes. Y eso va a hacer que tú te olvides de tus tristezas. Te lo quiero. Y entonces empieces a canalizar todas esas emociones. Si, por ejemplo, Cecilia te ve que empiezas a llorar o empiezas a gritar, se va a acercar a ti a decir, a ver, no pasa nada, aquí estoy yo, acaríciame. ¿En serio? Sí, yo no, ahorita. Mira, ya lo sé. Yo no estoy llorando, Cecilia. O sea, así de, algo pasa. Y es que así los entrenan, ¿no? Y está muy hermosa. Esther, que es nuestra maestra y que nos ayuda, tiene una escuela para certificar a estos perros. Ella empieza así, ¿no? Ha pasado en sus videos donde empieza a patalear, a gritar y el perro se acerca y le empieza a chupar. Y ella patalea a de, a ver, tranquila. O sea, por eso es que Cecilia dijo, a ver, ¿qué pasa? O sea, hay alguien que no. Y es importante decir que no todos los perros pueden funcionar para ser perro de terapia. Porque muchas veces decimos, oye, yo quiero que mi perro sea perro de terapia. Yo tengo uno, quiero entrenarlo para eso. No se puede, a menos que el perro sea equilibrado, que sea muy sociable. Que tenga un temperamento especial. Por su carácter y todo. Que el carácter sea un carácter muy apacible, muy tranquilo, ¿no? Y obviamente que tenga cierto grado de inteligencia para que pueda recibir bien todas las indicaciones. Oye, ¿cuánto tiempo lleva el entrenamiento para estos perros? Generalmente es de un año a dos años de entrenamiento, ¿no? Depende mucho del tiempo que le dediques al perro, ¿no? Y lo que tenga que hacer el perro. Porque decíamos que Wendy lo puedes ocupar para niños, adolescentes y adultos. Pero hay perros, por ejemplo, que nada más se dedican o específicamente... A ciertas edades. Para atender a un nicho, a los adolescentes. Claro, personas ciegas, ¿no? Personas ciegas o personas con síndrome de Down. Sí, pero bueno, ya. O personas que tienen autismo. Autismo, no, hombre. Pero esas personas ciegas ya son perros de asistencia. Ya es otra cosa, completamente diferente a ellos. Sí, son dos ramos diferentes. Sí, estos perros generalmente lo hacen, son terapias a lo mejor grupales, pueden llegar a la escuela y dar apoyo emocional a los niños en la escuela o en un centro de rehabilitación los pueden llevar y dar terapia en estos centros. O niños, por ejemplo, que no tienen la autoestima suficiente, que son muy miedosos y les llevas un perro grande, que nos platicaba Esther, y los niños se sienten poderosos, ¿no? Se sienten protegidos por el perro. Exacto. Y es también esa terapia de, oye, pues vamos a que puedas estar en la escuela y a lo mejor el niño que te molesta ya no te va a molestar porque estoy yo. Y eso le va brindando confianza al niño. Te recobra la seguridad, ¿no? Por supuesto. Oye, ¿qué tan costoso es, por ejemplo, una persona que necesita y que quiera tener un perrito como estos porque sufre de ansiedad? ¿Es costoso para la persona? Mira, el proceso, como te decía, puede durar de un año a dos años. Entonces, obviamente, hay que estar pagando el entrenamiento durante esa época. Pero, ¿tú vas y los escoges? Digo, tú me decías que igual yo mi perro no va a funcionar. Oye, ¿y lo intranquilizante? Eso es muy difícil, ¿eh? Pero, entonces, ¿dónde vas y escoges a estos perros? Mira, hay escuelas. Por ejemplo, Esther tiene su escuela. Sí. Y ella, si tú necesitas un perro para algún... Padecimiento específico. Ella te puede decir, este te funciona o lo tengo que entrenar específicamente para ti. Entonces, si es un proceso largo, no es de que voy ahorita y escojo a mi perro y me lo llevo. Claro. O sea, no. Y que es importante... Se tiene que adaptar a ti. Es importante decir que ellos, por ejemplo, ellos dos no son perros de raza 100% pura. O sea, son perros criollos que fueron adaptados. Pero inteligentes. Seleccionados para esas terapias. Y también hay perros de raza como Golden, como por ejemplo el gran danés o el caronte, por ejemplo. El overo irlandés para gente que tiene epilepsia. Vimos un video donde el overo lo empieza a que se pegue a la pared y si se desmaya, se va a desmayar encima de él. Y él poco a poco se va hacia abajo a esperar a que su dueño reaccione. En el momento que le va a dar el ataque, el perro detecta que viene el ataque y lo empieza a arrinconar para que no se vaya a caer y se vaya a pegar. Pues ahí está ya un punto más para todos los amantes de los animales. Oye, pero fíjate que hablamos de este tema porque queremos pedirle ayuda a todos ustedes. Se perdió Tomás. Tomás es un viejo pastor inglés que es un perro que le da asistencia emocional a su dueño. Ahí está su pantalla. Tomás se perdió en la delegación Cuauhtémoc. Ojalá que cualquier información que nos pueda dar que dé con el paradero de Tomás es muy importante porque a su dueño lo ayuda en asistencia emocional y en depresión, en ansiedad. Entonces verdaderamente es muy importante para nosotros que Tomás regrese con su dueño. Pues ahí en pantalla están apareciendo las fotografías, los videos, los datos de este perro tan importante. Y si usted sabe, si usted conoce El Paradero o tiene alguna información que nos pueda compartir, por supuesto está nuestra línea directa, nuestro WhatsApp. ¿No trae plaquita? No, no trae plaquita. No, no trae plaquita se lo olvidó ese día. Bueno, ahí está entonces. No trae plaquita. Ahí está. Ahí aparecen también los teléfonos de la persona. Sí, toda la información. Y que también no se olviden de ver Eraldoj. Eraldoj. Que el sábado los vamos a poner a hacer ejercicios con sus perros. Ahí está mi rey, para que pongas a hacerte ejercicio también. Y dejes de ser triste. Gracias, Elizabeth. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Gracias, Ceci.